Sí, era una cuestión de anfitrión, ahí está. Gracias. Bueno, 10 y 42, esperá la charla con el doctor Daniel Alonso, ahí teníamos algún problemita para comunicarnos, por eso un poquito la demora. Dani, ¿cómo andás? Buenos días, gracias por atendernos, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, Fernando. ¿Todo bien por acá? Gracias por el contacto, un gusto estar en comunicación con ustedes y, como siempre digo, a través tuyo con la comunidad de correo. Daniel, bueno, el tema del momento, ¿no? Habíamos sonrido, siempre tenemos contacto, frecuente un día me mandaste un importante estudio que estaban realizando, ensayos, bueno, hablamos obviamente de la COVID-19 y la droga es ivermectina. Contame, contanos a todos, Daniel, ¿cuál es, o en qué consisten los estudios que han hecho? ¿Qué conclusiones han llegado? ¿Qué es la ivermectina? Bueno, este es un estudio que empezó a organizarse ya por marzo, cuando la epidemia era todavía una amenaza. Y la ivermectina era una droga ya conocida para el estudio, para el tratamiento de enfermedades parasitarias, y un grupo de investigadores australianos, si no me equivoco, a principios de abril, mostró que in vitro la ivermectina, a dosis relativamente altas, podía inhibir el avance de la infección viral en células en cultivo en el laboratorio. Realmente fue algo de mucho interés ese resultado, pero bueno, estábamos lejos de que eso sea una evidencia para usar en pacientes, porque para todo este tipo de enfermedades, incluso en lo mío, en cáncer, más todavía, no es lo mismo trabajar sobre células en el cultivo, en el laboratorio, que trabajar sobre la enfermedad real. Con lo cual una gran pregunta que quedaba de este estudio australiano era ¿qué pasaba si uno administraba dosis relativamente altas ivermectina en los pacientes y efectivamente uno se podía reencontrar con ese efecto contra el virus, contra la carga viral? Es así que se fue constituyendo un consorcio público-privado, porque tenemos el apoyo del laboratorio LEA, que es uno de los productores y fabricantes de ivermectina, que comercializa, y bueno, liderados por la Universidad Nacional de Salta, por el doctor Alejandro Krolewiki, que es un experto que ha venido trabajando con ivermectina en el noroeste, en poblaciones vulnerables, por ejemplo, parasitosis intestinales, entre otras enfermedades parasitarias. Él tenía un muy buen conocimiento de la droga, no para virus, pero sí para otras patologías, así que él coordinó la constitución de este consorcio. Se sumó también el Hospital Garrahan, que desarrolló una técnica muy ingeniosa para cuantificar la carga del virus, la cantidad del virus en los pacientes. Se sumó también el Cibetan, que es un centro muy importante de Tandil. Hay un grupo muy, muy importante de farmacólogos que tienen mucha experiencia en ivermectina, liderados por el doctor Lanuse, y por supuesto una serie de hospitales de la capital y de Gran Buenos Aires, el CEMIC, por ejemplo, el Hospital Muñiz, que es el hospital de enfermedades infecciosas. Así que, como ves, es todo un conglomerado de voluntades que se unen para un proyecto que intentábamos hacer contra reloj, como te decía, liderados por el colega Krolewiki en la Universidad de Salta. Bueno, las cosas se fueron dando en el sentido de que recibimos un apoyo de la Agencia Nacional, lo presentamos como un proyecto y recibimos el apoyo de la Agencia Nacional, que sumaba el apoyo de la empresa privada. Y la Agencia Regulatoria de nuestro país, la MAT, la Agencia de Medicamentos, en tiempo récord le dio prioridad a este tipo de proyectos y evaluó, aprobó, yo creo que en menos de dos semanas, este tipo de protocolos. Realmente, en este sentido, la epidemia a los científicos, a los médicos, incluso a las autoridades, nos está dejando una enseñanza, ¿no? De cómo, rendiendo voluntades y apurados por la situación, las cosas se pueden hacer bien y relativamente rápido. No digo relativamente rápido, muy rápido. Muy rápido. Porque avanzar con esto y tener resultados al mes de septiembre, ya estamos en octubre, pero los resultados ya estaban siendo discutidos íntimamente por el grupo en el mes de septiembre, es realmente un tiempo récord, ¿no? Así que, bueno, el objetivo del protocolo era no tanto curar al paciente, sino ver si efectivamente en pacientes con enfermedad leve o moderada, el tratamiento con una dosis relativamente alta bajaba la carga viral tomada, como ustedes saben, en el hisopado. Por lo cual, el paciente entraba a un protocolo contra placebo, o sea, no sabía qué paciente recibía tratamiento efectivo y qué paciente entraba a lo que sería la rama control. Por supuesto, además, los pacientes recibían todo el soporte correspondiente, ningún paciente estaba sin tratamiento. Lo que pasa es que uno agregaba ivermectina y otro no agregaba ivermectina. Y comprobamos que efectivamente, cuando la ivermectina se absorbe correctamente, a una dosis relativamente alta, y esa absorción, esa concentración, se refleja en la sangre del paciente, o sea, hay una concentración alta y suficiente en la sangre, la carga viral cae rápidamente en los primeros cinco días. El tratamiento realmente baja la carga viral. Si bien esto no confirma un efecto terapéutico ni ratifica un esquema de tratamiento, al menos sí confirma que la ivermectina en pacientes contribuye a bajar la carga viral, que no es poco, ¿no? Es una primera evidencia muy fuerte de que la ivermectina efectivamente está haciendo algo en el paciente, como en el mes de abril la gente de Australia decía que lo hacía sobre los virus en el laboratorio, en la placa de cultivo. Dani, como ya vimos que el tema de vacunas, que es lo que todo el mundo espera, esto no va a ser tan rápido como por ahí muchos pensaban, creo que todas estas alternativas, en este caso para el tratamiento de COVID, son, como vos decías, ¿no? Súper bienvenidas. Y, Daniel, demostrar la efectividad o comprobada por ustedes, digamos, el paciente, esto es, para pacientes con la enfermedad, digamos, o el contagio cercano, que no haya pasado mucho tiempo, es para algún grupo etario en especial, algunas condiciones para poder, para que sea efectivo el tratamiento. En nuestro protocolo, los pacientes que mostraron la disminución de carga viral son pacientes que ingresaron rápidamente, una vez eran positivos con el hisopado, digamos, en los primeros días, entre 3 y 5 días de confirmada la infección, y eran pacientes que desde el punto de vista clínico eran pacientes de leves a moderados. O sea, no eran pacientes que estaban complicados con ese cuadro serio respiratorio bajo que es el que pone en riesgo la vida de algunos pacientes. O sea, lo que este protocolo demuestra es que se puede bajar la carga viral y eventualmente habría ahora que demostrar si mejorar la situación clínica de los pacientes con enfermedad leve a moderada. El paciente severo requiere otras medidas que ya no son solamente antivirales, ¿no? Cuando el paciente se complica, que esto ocurra habitualmente en la segunda semana, ya pasa a ser más un tema el tema inflamatorio, o sea, cómo el organismo le responde a ese virus nuevo y extraño, y ya las medidas tienden a ser medidas de sostén respiratorio, medidas antiinflamatorias. De hecho, algunos pacientes, más allá de que primero se reciben o aspirineta o ibuprofeno o paracetamol, en la etapa más complicada, el protocolo incluye ya corticoides, que son antiinflamatorios más potentes. O sea, si yo tengo que extrapolar lo que dice nuestro primer ensayo, es que en una etapa temprana, en casos leves a moderados, soñamos con que ese tratamiento confirme que evita que el paciente, o reduce el riesgo, vamos a decirlo bien, reduce el riesgo de que el paciente se complique, o sea, pase una etapa más severa. Esto último que digo es una hipótesis, porque por el momento demostramos la baja de la carga viral. Pero por supuesto, genera entusiasmo, porque la carga viral baja, o sea que es posible que esta idea, al ser testeada, encontremos una ventana para aprovecharla. Insisto, serviría para que un paciente, leves a moderados, que son la mayoría, tenga un menor riesgo de complicarse con una enfermedad severa. Ese sería un poco el concepto de hipótesis de manejo con este tipo de abordaje. Buenísimo, Daniel. Daniel, entonces, bueno, un motivo para, no digo no preocuparse, pero sí es por demás alentador, ¿no es cierto? Este tratamiento, Daniel, obvio te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? ¿Es de alguna manera invasivo, de alguna manera, o son cápsulas, son inyecciones? ¿Cómo lo...? No, el protocolo se hizo con comprimidos de venta libre, son los comprimidos que se usan para tratar parásitos intestinales en los chicos, por ejemplo. O sea, son comprimidos que se utilizan para otras patologías. De hecho, lo que estamos haciendo se marca un gran concepto moderno que es la droga de reposicionamiento, el medicamento de reposicionamiento. Medicamentos que se conoce, su uso médico en un tipo de enfermedad y uno lo reposiciona, lo redescubre para el uso en otra enfermedad, con lo cual, el conocimiento de cómo administrarlo, la referencia de dosis y dosificación, uno la traslada y la acomoda de lo que ya se conoce de hace años para otra enfermedad. No lo comenté, pero casi en paralelo con nuestro protocolo de sobrecarga viral, unos colegas de Egipto que han trabajado muy bien con más de 300 pacientes, utilizaron dosis similares en contactos estrechos. Este es un protocolo muy interesante, también interesante como el tercer mundo, por decirlo de alguna manera. Los países centrales han estado a la cabeza con protocolos sencillos, pero muy ingeniosos. Estos colegas de Egipto mostraron que dando un tratamiento intensivo con ivermectina en el contacto estrecho, o sea, en el falmilar, en el conviviente de alguien que ya es positivo, dando tratamiento preventivo, que es un tratamiento corto por unos días, se reduce casi en un 90%, al menos en ese protocolo que he analizado, se reduce casi en un 90% el riesgo de contagio. O sea, nuevamente, no es una vacuna milagrosa, no es una vacuna milagrosa, pero te aporta algún elemento más para resistir el contagio, ¿no es cierto? A ver si entiendo, si entendemos. Hay una persona que ya está contagiado, bueno, inicia, supongamos, el tratamiento. ¿Es aconsejable que a la vez lo inicien sus más cercanos, no? Yo no sé si es aconsejable, yo soy investigador, Fernando. Yo te digo los resultados que obtuvieron estos médicos de Egipto. Estos médicos de Egipto por primera vez demostraron que los contactos estrechos de enfermos confirmados tomando ivermectina tempranamente reducían el riesgo de contagio. La utilización a partir de los ensayos clínicos la deciden los médicos que están con los pacientes. Yo no soy quien para recomendar que lo usen, yo te estoy contando los resultados obtenidos en la investigación y todo esto es muy nuevo, ¿no? Estamos conociendo todo sobre la marcha, esto no es que haya información escondida, sino que estamos conociendo sobre la marcha. A mí como científico me pone contento que ustedes también conozcan cómo es el proceso de descubrimiento, así de largo y complejo aunque haya urgencias del descubrimiento. Hay que manejarse con cautela, hay que dejar que vengan los datos que vienen efectivamente de pacientes y de estudios controlados, prolijos, porque a veces si no, uno se debe llevar por el caso aislado, ¿no? Sí, a mí me contaron que a una persona le pasó algo y no es el reflejo de la realidad, ¿no es cierto? Y el boca en boca a veces distorsiona los alcances de una medida y así es como ese tipo de noticia falsa por ahí complica también el manejo de la enfermedad, ¿no? Por eso yo estoy contando el resultado de un ensayo muy reciente, estamos hablando con el diario de ayer, ¿no? Un grupo de egipcios que demostraron que esta droga también podría ayudar a prevenir en contactos estrechos. Bueno, a ese concepto y para alguien que haya prestado bien lo que estamos hablando, atención, se podría agregar que no tendría efectos secundarios o peligro. Mira, es una droga, es un medicamento muy bien tolerado, hace años y años que se usa en medicina humana para, como te decía, tratar infecciones parasitarias, incluso en chicos muy chiquitos, la tolerancia es muy buena, aunque para carga viral hemos usado dosis un poco más altas, también la tolerancia fue muy buena, excepcionalmente puede parecer algún paciente de alguna tolerancia intestinal, típico, cualquier medicamento, cierta sensación nauseosa, algún revoltijo intestinal transitorio, pero realmente la experiencia que se tiene, no solo nosotros, en general, es una droga muy bien tolerada, diría una droga tan bien tolerada como cualquier antibiótico o incluso mejor. Como todo medicamento puede tener sus efectos adversos, pero es una droga razonablemente bien tolerada. Yo creo que en la tolerancia no hay mayores dudas, está más en la duda en qué dosis, en qué ventana, de qué forma, eso es lo que se está entendiendo un poco sobre la marcha en cómo emplear. Dani, bueno, entenderás que tenemos cierta ansiedad todos, desde un comunicador como puedo ser hasta aquel que está escuchando y trato de ponerme en el lugar. Yo no descarto y tal vez me dé la misma respuesta que antes o decime si está en tu atribución la respuesta, pero yo me imagino que hay gente que puede estar pensando che, yo me tomo un par por las dudas. Por supuesto que con estos conocimientos y leyendo atentamente los resultados de estos protocolos que ya empiezan a estar disponibles, muchos médicos pueden interpretar correctamente que hay evidencias para empezar a utilizar una droga segura y conocida como es ivermentina. Queda en potestad de decisión del médico tratante, no soy yo quien para venir a aconsejarlo. Es decir, no voy a recomendar de ninguna forma la automedicación que siempre va a ser en forma incorrecta, seguramente equivocando las dosificaciones y las ventanas para utilizarlo. Volvemos a lo que dije recién, en todo caso es el médico actuante el que tiene que leer la literatura como siempre hacen los médicos, los médicos nos actualizamos todo el tiempo para ejercer nuestra profesión, hay novedades todo el tiempo, la urgencia nos pone enfrente de urgencias aún más urgentes, pero en realidad el médico está todo el tiempo actualizándose, con lo cual el médico actuante a su leal saber y entender leerá esos protocolos y caso por caso tomará su decisión si corresponde, si justifica y como siempre decimos en medicina el costo-beneficio, si el beneficio eventual con una prueba provisoria a nivel de ensayos clínicos justifica en función de los riesgos, espero ser claro, ¿no es cierto? No soy yo el que lo está aconsejando, yo soy un investidor que está contando resultados que ocurrieron el día de ayer, son resultados muy recientes. Es muy reciente, correcto. Dani, me decías que han tenido la aprobación de ANMAT, ¿qué faltaría para que pueda estar a disposición de quien decida? Sí, que pueda estar indicada a nivel médico, o sea, está ratificada la indicación a nivel médico. Faltaría un ensayo con más pacientes que nosotros llamamos fase 3, nuevamente un ensayo comparable entre el tratamiento y aquellos que reciben placebo, un grupo que sería control y yo lo que creo que con la evidencia que tenemos habría que ratificar en ese protocolo comparativo la dosificación y el esquema exacto. Un poco lo que vos preguntabas antes, ¿a qué paciente? Yo creo que van a ser leves a moderados y en qué momento, en qué ventana concreta de tratamiento. Lo otro que estamos discutiendo entre los colegas que participaron en este protocolo es también cómo fue ivermectina en la combinación a otras drogas porque obviamente es posible que uno saque mayor provecho de estos efectos antivirales combinando a otros medicamentos y un poco la discusión viene por ese lado. Pero bueno, para contestar puntualmente a tu pregunta faltaría un ensayo confirmatorio de fase 3 que es el que se requiere para ratificar la indicación médica en la enfermedad correspondiente. Daniel, ¿cuándo estarían entrando en esa parte, en esa fase 3, digamos? Y si podemos en los próximos meses, pero bueno, hay que seguir corriendo contra el oxy. La intención sería seguir avanzando más rápido que se puede. Te veo porque te veo la expresión en el rostro, optimista, ¿es así? Sí, por supuesto. Tener un resultado, por más que sea un resultado preliminar de efectos sobrecarga viral en apenas 5 o 6 meses después de iniciada la pandemia es un dato importante. Obviamente en el grupo estamos muy satisfechos, muy orgullosos de lo que se hizo. Como todo, es un paso para seguir. Como todo, es un paso para seguir. ¿Y esto se está haciendo en la Universidad de Quilme, digamos, todo este ensayo? Como te contaba, los pacientes fueron reclutados en centros como el CEMIC, el Hospital Muñiz, la coordinación es en Salta, la farmacología la hizo Tandil. Nosotros contribuimos al Garrahan al procesamiento de las muestras, es decir, al estudio de la carga viral en los pacientes. La empresa privada aportó los medicamentos, o sea, lo que se puede ver es una tarea mancomunada público-privada. Bueno, Dani, creo que el tema fundamental lo hemos charlado, es muy esperanzador, todos estamos viendo, bueno, todas estas posibilidades de tratamiento, muchos apuntábamos a la vacuna, pero entre tanto es bueno ir conociendo todas estas posibilidades que tenemos. Última pregunta, ¿cómo ves el tema de la vacuna en general? Seguramente no estás obviamente en eso, pero sé que tenés contacto con muchísimos profesionales del mundo, ¿qué podés saber, qué nos podrías transmitir si es que hay noticias? Bueno, lo bueno es que varias de las vacunas, alrededor de 10, ya están en fase 3, ya han logrado pruebas de seguridad porque eran vacunas nuevas, luego fase 2, que sería una demostración preliminar, y ya están en la etapa crítica que yo comentaba recién para Ivermectina, que es la fase 3, que es la verdadera fase de comparación, en este caso de prevención, o sea, de protección. La fase 3, que esté en fase 3, no asegura que la vacuna sea efectiva en términos de protección, que haya primero generado anticuerpos, por ejemplo, inmunidad en los pacientes, tampoco asegura que genere protección, pero hay varias candidatas que parecen ir bien rumbeadas, la expectativa que de aquí a fin de año empiecen a estar disponibles los resultados de las vacunas que más avanzaron, en el ejemplo de la vacuna de la Universidad de Oxford, que es la que se produciría justamente aquí en Argentina, en el ejemplo de una de las vacunas chinas, que es la vacuna de Sinopharm, que es una vacuna con un formato muy tradicional, es un virus inactivado, es un procedimiento muy sencillo, mejor dicho, muy conocido, como para otras muchas vacunas que están en el mercado, esas están avanzando y la expectativa es que de acá a fin de año empiecen a estar los resultados definitivos. Con lo cual, te imaginás que la expectativa es que alguna vacuna, tal vez no la vacuna, no la mejor vacuna para coronavirus, pero sí una vacuna, esté en lo que sería el comienzo del año próximo. Me parece que en ese punto, si damos como límite marzo, abril, para que esté disponible, en el hemisferio sur estamos con ventaja respecto del hemisferio norte, porque probablemente tengamos disponibilidad de vacuna todavía no habiendo entrado el próximo invierno en el hemisferio sur, mientras que el invierno ya en diciembre entra en el hemisferio norte, con lo cual, sería fantástico si el hemisferio sur, si nuestro país, los países de la región, tienen ya la vacuna disponible para marzo, abril, porque va a estar vacunada la población vulnerable antes de llegar el invierno. Creo también que esto que estoy diciendo respecto del hemisferio norte, hemisferio sur, porque estos son virus que en general son más frecuentes en invierno, los picos, como la gripe, son más en invierno, en el hemisferio sur, nuestro país, creo que ganó la experiencia de lo que pasó en el hemisferio norte, cuando nosotros todavía este año estábamos en verano. Nos fuimos olvidando, pero Italia y España tuvieron una epidemia muy tremenda, no tanto en el número de casos, que fueron muchos, sí, pero sí en el número brusco de mortalidad que tuvo la patología. Nuestro país tuvo un poco más de tiempo para prepararse, por supuesto las cosas fueron muy difíciles y no salieron tan bien como se esperaba, pero en términos comparativos la mortalidad ha sido mucho más baja comparativamente que lo que fue en la explosión de contagios en el invierno europeo. Hago esa comparación porque probablemente con la llegada de la vacuna pase algo parecido. La primera experiencia la van a tener que pelear en el hemisferio norte con el invierno ahora que se les viene y si es posible iremos teniendo experiencia también y conocimiento de esa experiencia cuando eventualmente alguna de las vacunas llegue, como decía, marzo-abril para enfrentar el próximo invierno. Estoy hipotetizando, ¿no? Es una pregunta y estoy haciendo más que nada una reflexión. La expectativa no es solo mi expectativa. La expectativa, como decía, resumiendo que para fin de año se disponga de resultados convincentes de los fase 3 de alguna de las vacunas y empezando la producción como está previsto, tal vez en nuestro país esté disponible en marzo-abril. Pero con esta epidemia nos hemos equivocado tantas veces con las previsiones que uno tiene que decirlo con mucha cautela. Lo estoy diciendo con lo que uno cree pero como lo dije antes estamos conociendo sobre la marcha. Doctor, amigo Daniel Alonso, muchísimas gracias. No sé si hay algo que creas o que no te pregunté por ahí que creas es necesario saber. Si no, bueno, de nuevo te estoy agradeciendo muchísimo tu tiempo y bueno, será hasta que charlemos, no sé, de la vacuna o de algún otro adelanto. Mirá, lo que me gustaría agregar y tiene que ver con mi actividad como científico es que más allá que nuestra universidad montó un servicio diagnóstico para la enfermedad un colega y amigo que es el doctor Farina se puso al hombro buena parte de esa responsabilidad y mientras nosotros programamos este protocolo él que es biotecnólogo puso a punto un sistema diagnóstico que fue muy útil para la primera etapa de la epidemia nosotros en nuestro grupo somos un grupo que venimos de la oncología de la biología molecular de la oncología del estudio del cáncer y realmente hemos tenido que adaptar nuestros conocimientos a ciertas demandas de una enfermedad muy distinta que es una enfermedad viral. La sorpresa que no hemos encontrado es que en el ejemplo de Ivermectina pero también en el ejemplo de los mecanismos que operan en estas virosis hemos encontrado que modulando a la célula del paciente las células que reciben que son infectadas por el virus en el paciente uno puede hacer esa célula un poco más resistente y de hecho Ivermectina actúa de esa forma Ivermectina en principio no es exactamente un antiviral directo Ivermectina es una droga que traba algunos mecanismos que el virus necesita cuando entra dentro de la célula como que hace más dura a la célula a la entrada del virus y sorprendentemente buena parte de esos mecanismos son mecanismos que usan las células como mecanismos antitumorales son mecanismos que nosotros estábamos estudiando para desarrollar drogas antitumorales de hecho durante 2019 una droga que teníamos en estudio junto con otras ¿cuál era? era Ivermectina con lo cual trasladamos un poco los conocimientos de incipientes que teníamos de su mecanismo antitumoral y nos dimos cuenta que podíamos usarlo para entender y aplicarlo en el mecanismo antiviral lo que quiero decir la ciencia soy un apasionado de la ciencia la ciencia es apasionante pero el conocimiento que a veces uno sabe para qué lo tiene para qué lo consigue el conocimiento a veces es la llave para ver una cerradura que no sabíamos que teníamos que ir a abrir esa puerta ¿no? nosotros nos hemos entrenado en la metáfora como cerrajero y ahora sabemos abrir algunas puertas con un conocimiento más general que viene de otro lado así que bueno si me das para hablar de ciencia hablar demasiado tiempo y no quiero aburrirlos no a mí es un tema que me apasiona estaría dos o tres horas charlando lo que sucede que seguramente vos tenés los tiempos más agotados que yo y el ritmo de vida que tenemos en nuestro pueblo que lo conocés obviamente me imagino que por allá estaríamos corriendo mucho más sí por supuesto estamos corriendo mucho mucha tarea en casa pero yo hago mucha docencia universitaria me ha llevado mucho tiempo más allá de la tarea como investigador me ha llevado mucho tiempo adaptar mis clases habitualmente presenciales y en laboratorio a tener que darlas qué sé yo por vía virtual y enseñar microscopía a ver cómo se observan ciertas cosas en el microscopio es todo un aprendizaje como docente adaptar lo que uno hacía en el laboratorio a una pantalla virtual así que sí yo creo que estamos al menos en mi caso y lo he escuchado de muchos que hacen docencia estamos trabajando más a distancia que lo que trabajamos a nivel presencial pero bueno es la realidad que nos ha tocado que nos ha tocado este año Dani un abrazo grande yo lo último mientras te escuchaba al cierre pensaba y ya te lanzo a la propuesta para más adelante obviamente algo que me gustaría charlar del doctor Daniel Alonso por dentro esto es no hablar de ciencia yo te conozco obviamente muchas cosas sé que la música te apasiona sé de Cerugirán sé de los Beatles sé de New Soul Voice de muchas cosas y yo creo que tanto a mí como a mucha gente por ahí nos puede interesar si estás dispuesto por ahí lo programamos porque la tuya sin dudas es una vida muy interesante además creo que sos ciudadano de Correa por lo tanto ahí estamos ¿se parece? sí si me parece buena la idea yo creo que el hombre profesional que cada uno es el hombre laboral que cada uno es sin dudas internamente está comandado por algunas cuestiones que están adentro de nuestra cabeza y que tienen que ver con nuestros gustos con nuestras pasiones con nuestra infancia yo me llevo el pueblo a todos lados creo que lo he dicho muchas veces la patria de uno suele ser la infancia con lo cual no está marcado la música el arte para mí es muy importante y a veces el arte me ha enseñado algunas cosas también que aplico en la profesión sé que además que compartimos con vos Fernando algunos gustos musicales así que vamos a tener tema para discutir y compartir y sí me sumo al juego con mucho gusto por ahí cuando las urgencias de la pandemia pasen hagamos una charla sobre esto seguro seguro Dani un abrazo grande de nuevo gracias por este tremendo aporte por empezar a la comunidad al mundo en lo profesional y bueno especialmente para la gente acá de tu pueblo que estaba esperando muchísimo esta nota seguro tiene mucha repercusión y bueno de nuevo mil gracias gracias a vos para mí es un gusto contar lo que estamos haciendo me siento muy gratificado y muy reconocido que escuche lo que hace un científico que a veces los científicos estamos guardados ahí en los rincones en nuestros castillos de cristal que son los laboratorios y en realidad nos debemos a la comunidad los científicos tenemos sentido si lo que hacemos vuelve a la comunidad así que el agradecido soy yo por el contacto le mando también un gran abrazo a toda la comunidad de Correa más allá de mi entusiasmo con las nuevas investigaciones para combatir el coronavirus sigue siendo el estanciamiento entre las personas y los barbijos y el lavado de manos siguen siendo esas medidas sencillas los cuidados la responsabilidad siguen siendo las medidas sencillas para reducir el riesgo de contagio digo para que no quede un mensaje que todo se resuelve solo con cosas sofisticadas de la investigación también las medidas sencillas que seguramente se estarán promoviendo en el pueblo hay que seguir respetándolas y hay que ser responsables gracias Fernando de nuevo a vos hasta la próxima doctor señor